Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir En esta noche no hay más luna Que como tu calumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, latido Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo ¡Ay, no más! Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, latido Latido, latido Te siento conmigo No quiero ser más Que tu amigo Que quéifa, latido Ante, latido Aquificio Padre, latido Guardé Trif Latido Atre ¿Por qué, si ayer fue el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Haciendo mi derrota ser feliz Música Todo y eso estoy tranquilo Todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana, hasta la última letra de tu nombre De tu nombre olvidaré De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil saberme perdido Es lo que más he querido ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Canta la contentimiento para cruzar el marzo Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino La venia bendita del poderoso divino Si te pudieran mentir te diría que aquí Todo va marchando muy bien Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me hable que me habla de ti Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender ¿Por qué tú no estás? Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edén A veces creo oír Que me necesitan Y alguna que otra vez Siento tu mira He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Qué imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte de amar Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por mí Que este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula No existe fórmula Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Eres mi música Y mi mejor canción No existe fórmula No existe fórmula No existe fórmula Eres mi música Quiero desearte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú un calumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me acepto Latido a latido te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Ay, no más Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú un calumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha, por tanta dicha Por tanta dicha que me da Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo Latido a latido te siento conmigo Latido a latido te siento conmigo El espacio de un amor bonito Hoy resulte ser tan poquito Hoy resulte ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme Haciendo mi derrota Haciendo mi derrota Sé feliz ¡Suscríbete! 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 Te fuiste para mí, y de tu boca salió dejarme, acepto mi derrota, sé feliz. Es tan difícil saberme perdido, es lo que más he querido. ¡Gracias por ver el video! 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 Acepto mi derrota, sé feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil saber de perdido En lo que más he querido Oh, 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 oh Gracias por ver el video